Si nunca hiciste dulce, hacete este de duraznos que te va a encantar. ¿Sabés qué? Te voy a contar todos los secretos. Y por supuesto que para hacer dulce necesitamos fruta. Y yo estoy haciendo hoy de duraznos. Me encanta el dulce de duraznos. Así que cuando veo duraznos, los aprovecho. Te tenés que asegurar que el durazno esté maduro. Nunca hagas dulce con la fruta verde, ¿vale? Así que los vamos a pelar. Hay gente que dice, ah, tengo la fruta fea, hago dulce. No, tampoco. Eso no. Tiene que estar madura, pero todavía linda. Si la paciencia no está en tu descripción, ni arranques, ¿eh? Estás paciencia, ponerle cariño, no estar apurado, todo eso. Acá Axel me dice, ¿sabés que necesitas además de paciencia? Necesitas suscribirte a este canal si no lo hiciste todavía. ¿Cómo que no lo hiciste? Dale. Ponete la pila, suscríbete, activá la campanita. Así te aviso cuando sale un próximo video. Y como te digo, siempre me haces recontra feliz. ¿Cómo sigue la cosa? Vamos a cortar los duraznos en cubitos y los vamos a pesar. Sí, cuando se es dulce, lo ideal es pesar la fruta. Así que, bueno, vamos a empezar. Acá hay gente que le gusta cortarlo medianito, grande. Qué sé yo, cada uno lo corta como le gusta. Yo no tengo un patrón especial, lo corto en cubitos. Tengo más o menos unos 940 gramos de duraznos. Ahora, la proporción es, por cada kilo de fruta, le vas a poner 650 gramos de azúcar. Yo tengo un poquito menos, por lo tanto, le voy a poner un poquito menos. ¿Podés hacer el cálculo perfecto para que te quede re bonito? Entonces sería, si yo tengo un kilo de fruta, necesito 650 de azúcar. Por lo tanto, si yo tengo 940 de fruta, entonces sería 940 por 650 dividido mil. ¿Me seguiste? Regla de tres simple. Te da que necesito 611 gramos de azúcar. Entonces, pesemos los 600 gramos porque va a ser más fácil, ¿vale? 600 gramos. Ahí. Y los 940 gramos de fruta. Y la regla dice que por cada kilo de fruta, le tenemos que poner una cucharada de jugo de limón. ¿Por qué le ponemos limón? Porque el ácido lo que hace es, activa la pectina. Te ayuda a que gelifique con la pectina natural que tiene la fruta. Así que le vamos a dar una manito a esa pectina. Vamos a poner ahora una cucharada sopera, que es como medio limón. Vamos a integrar todo. Y te dije que ahora lo que necesitabas era paciencia. Porque acá viene el primer punto de la paciencia. No lo vamos a cocinar ahora. Lo vamos a dejar un rato. Un rato es más o menos, no sé, 40 minutos, una hora. Lo que va a pasar es que el azúcar va a hacer que la fruta empiece a perder su jugo. Así que vamos a macerarlo un ratito. Fijate que mira, enseguida vos ves que el azúcar se humedece. Eso porque ya la fruta empieza a perder su juguito. Ahí está. Listo. Lo dejamos y seguimos en un ratito. Bueno, fijate cómo está. Pasaron 40 minutos. Yo creo que ya la puedo prender. ¿Ves que está como flotando en su propio jugo? Eso es buenísimo. Yo tengo la costumbre de limpiarle el borde antes de arrancar, psicológico. Yo se lo limpio con una espátula de goma porque te va quedando como granito de azúcar. No creo que pase nada, pero bueno, yo lo hago. Y ahora yo lo que hago es lo prendo a máxima temperatura de hornalla y me quedo acá. ¿Por qué? Porque le doy el primer calor fuerte. Acordate que cuando haces dulces o mermeladas, que es lo mismo, tenés que revolver mucho, lo tenés que cuidar, tenés que tener cariño, que no se te queme. Así que si lo haces con paciencia y cariño, te va a andar súper bien. Bueno, fíjate que ya una vez que empiece a hervir, pero por favor no te vayas porque acordate que tiende a quemarse rápido el dulce, entonces no te escapes de la cacerola. Si lo tenés al máximo como lo tengo yo, te quedás pegado. Si no lo podés hacer, por supuesto, lo prendés bajito, lo haces bajito y vas y venís. Cada tanto lo revolvés. Pero si querés darle el primer empujón, es bueno que lo calientes. Entonces te quedás, lo ponés a máximo. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Está hirviendo, ya lo tengo. Ahora sí voy a bajar la temperatura. Ponelo bien bajito. Si vos tenés una hornalla que no baja mucho la temperatura, lo podés separar. Hay gente que lo hace arriba de la tostadora. ¿Viste las tostadoras que se ponen en las hornallas? Ponés la tostadora y arriba ponés la cacerola y lo prendés. Entonces así no tenés el fuego tan directo y se va cocinando despacito. Muy bien, listo. Ahora a esperar y a revolver cada tanto. Fíjate que yo ya llevo más de 4 horas cocinándolo. Pero el fuego con que yo lo cociné es súper bajito porque como mi hornalla es eléctrica, se puede controlar mejor. Así que acórdate que si tenés gas, trata de separarlo un poquito de la hornalla para que lo vayas haciendo bien despacito. Primer paso ya. Obvio que lo fuiste revolviendo cada tanto, ¿no? Nada de abandonar un dulce jamás en tu vida. Si tenés algo para hacer porque justo a la mitad de camino te surgió algo, lo podés apagar, después lo volvés a prender, lo calentás despacito y seguís la cocción. Ahora, para saber cómo está, lo primer indicio es pasás la cuchara, ¿sí? Por la cacerola y ya cuando podés ver el fondo y le cuesta unirse es que está. Cuando el dulce está caliente, vos vas a notar que está mucho más líquido que cuando se enfría. Entonces tampoco te tenés que pasar, no tenés que ver el punto que vos querés llegar cuando está caliente porque si no va a ser una piedra, un desastre. Entonces lo que vas a hacer para rechequearlo es, vas a poner un poquito del dulce en un platito y al platito lo podés llevar a la heladera o al freezer, lo que vos quieras. Y mientras tanto apaga el dulce porque se te va a seguir cocinando. Yo lo voy a meter en el freezer para hacerlo más rápido. La idea no es que congeles el dulce, ¿ok? Sino que se enfríe el platito, se enfríe el dulce y recheques la textura. Bueno, acá lo tengo. ¿Puedes hacer así con la cuchara? ¿Ves que ya no se une? Cuando enfrío ya no se une, está perfecto. Lo podés hacer hasta un poquito menos también. Eso depende del gusto de cada uno. Así que mirá, este está perfecto. Ya mismo, ya mismo lo envasamos. Te voy a enseñar a envasarlos, ¿sí? Que está buenísimo saber esto. Así que te conseguís unos frascos con unas tapas. ¿Yo por qué tengo cuatro tapas? Porque a veces si el frasco, que yo ya los usé, usaste las tapas. A veces las tapas no cierran del todo bien. Entonces me traigo una de backup por las dudas. ¿Qué vas a hacer con los frascos? Los vas a lavar. Y mojaditos, con sus tapas mojadas, recién lavadas, bien enjuagadas, los vas a llevar al horno. Ahí vas a prender el horno. No lo hagas con el horno prendido porque si los frascos están fríos y el horno está caliente, puede que se te rompan. Así que asegúrate que el horno esté apagado y ahí lo empezás a calentar. Más o menos a 120 grados, 130 grados va a estar bien. Los vas a dejar entre 8 y 10 minutos. Lo que quiero es que el frasco esté bien, pero bien caliente. Escuchame lo que te voy a decir así, te lo digo, mirá, con los guantes. Cuidado porque todo lo que vas a hacer ahora está muy caliente y es peligroso. Así que siempre con guantes, si tenés guantes largos mejor. Esto está recontra repelando, pero tiene que ser así porque es la manera que puedas ser vacío. Hay quien hace este procedimiento en una cacerola con agua hirviendo. Yo prefiero hacerlo en el horno. Es lo mismo, hacelo como sepas o si no, proba esta, pero siempre protegido. Yo tengo un embudo de boca ancha. Me vas a preguntar de dónde lo saqué. Vino con el lavavajillas, así que yo se lo saqué en la lavavajilla y lo uso porque lo amo. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? El dulce, mirá, tiene que estar caliente también. Todo caliente, frascos calientes, tapas calientes, dulce caliente, todo hirviendo. Bueno, dulce. Yo siempre me dejo una mano para sostener el frasco y otra para pasar el dulce porque si no se me hace muy complicado. En este no necesito tener el guarde de la cocina. No los dejes con mucho aire porque no van a ser bien vacíos. Los tenés que como completar. Después, una vez que hacen vacío, te va a costar abrirlos, pero es la mejor manera de conservarlos si los querés guardar por un tiempo prolongado. No necesitas guardarlos en heladera ni nada una vez que están bien cerrados. Pero tienen que estar bien cerrados al vacío. Vos te preguntarás por qué Isa tiene tres frascos si no va a llegar a completar. Siempre hago uno de más porque no hay nada más feo que te quedes corto a la mitad de camino. Ahí va, taparte. Acordate, no toques nada porque todo hierve. Muy bien. Esta es la parte más difícil porque es difícil con los guantes agarrar la tapa, que está caliente. Agarrar las tapas con los guantes es todo un desafío. Y ahora los tenés que cerrar, con caras. Hacé fuerza y que queden bien cerrados. Ahora los tenemos que volver a llevar al horno. Yo voy a sacar esto que no usé. Vamos a llevar los dos frascos al horno. Escúchame. Tienen que hervir, por lo tanto vos tenés que ver que se hacen burbujitas. Vas a notar que el dulce es como que queda todo lleno de burbujitas, no pasa nada. Después eso con el tiempo se le va. Pero necesitas que vuelvan a hervir para que cuando lo saques del horno, la diferencia de temperatura haga vacío. Me vas a preguntar cuánto tiempo lo tenés que tener en el horno. En realidad los tenés que mirar hasta que hiervan. Puedes llevarte entre 5 y 8 minutos, pero le tenés que ver las burbujitas. Así que ahí lo voy a sacar. Y fíjate en las tapas. Cuando yo puse las tapas en el horno, estaban cóncavas. Es decir, hacían una pequeña pancita. Yo sé que es difícil de ver, pero hace como una pequeña pancita. Después cuando los sacás y los dejas enfriar, vos vas a notar que la tapa está hundida hacia adentro. ¿Por qué? Porque hizo vacío. Si vos no notás diferencia de las tapas y la tapa sigue igual, quiere decir que no hizo vacío. Así que tendrías que volver a repetir el procedimiento. Pero yo calculo que si lo cerraste bien y todo estaba bien caliente y la tapa no estaba deformada, entonces va a cerrar perfectamente al vacío. Y así lo podés guardar unos cuantos meses. Bueno, si no lo vas a envasar, podés hacer como yo, que ayer hice uno. Lo puse en un contenedor y lo llevé a la heladera. Porque está bueno. A mí me gusta después que tomen frío, porque se ponen un poquito más... No sé, a mí me gusta, pero no hace falta. Vamos a ver cómo está. Mirá lo que es este dulce. ¡Qué rico! Acá la disyuntiva se presentó en cómo le decimos, si dulce o mermelada. Así que vos decime si vos lo conocés más como dulce o como mermelada. Acá ganamos 2 a 1 dulce Axel y yo, sebas mermelada. Y Mora no opinó. Bueno, miren lo que voy a hacer. Tengo una tostadita. Que Richeri me diría que está quemada, pero yo le diría, no Richeri, no entendés nada. La tostada se come quemadita. Y le voy a poner el dulce. ¿Sabés qué? Podés hacer, podés usar esto como relleno de un toffee cake. Qué rico también, ¿no? O así, como voy a hacer yo. Una rica tostada. Me lo voy a disfrutar. A ver qué tal está. Nada más rico que una tostada con dulce. No, nada más rico. Les juro que cambio todo por una tostada con dulce. Está riquísimo. Nada que ver una dulce o mermelada casera. No tiene nada que ver con las compradas. Así que hacete este dulce. Disfrutalo. Comételo todo porque yo esto no va a durar nada. Nada de nada de nada. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo. Y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activá la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscribite.